Hola, bienvenido a cursos de guitarraflamenca.com, soy Antonio Dobao. Esta semana vamos a ver una de las clases que hemos dado en los cursos premio para que podáis observar que hemos trabajado y demás, ¿no? ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Bueno, los recursos que utilizo en esta sevillana son los tres golpes, que para mí son muy importantes para darle esa fuerza a lo que es la sevillana. Un, dos, tres. Simplemente golpea hacia abajo. Un, dos, tres. Lo que pasa es que la mayoría de las veces lo hago en las notas séptimas. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. O un, dos, tres. Y aquí. Este dedito. Y después los remates del raso de bola, ¿no? Sería... Repito esa parte. Son cuatro veces los que tengo que subir con el dedo pulgar, ¿vale? Y ahora... La letra ya sabéis que no es muy fuerte, pero lo que es los matices, yo creo que aquí con esta sevillana queda claro para que podáis trabajar lo que es el soniquete, ¿no? Así que los... Gracias.